disfrutar al tiempo que ensayan y además con reivindicando se puede decir desde lo que no es light como muchas por el premio pues no son capaces de decir lo que ellos mismos piensan a ver si me comprende sí sí a lo mejor no elevan la voz sobre algunos temas porque puede que no no se mojan claro a lo mejor prefieren hacerlo así claro sí sí estoy completamente de acuerdo con pepe pues vamos a escuchar la segunda letra que parece que va dedicada a will y me atrevo a decir porque lo veo a un lado vamos a escuchar si eso es un radiador yo me dejo sobornar olem vamos a cantarle a nuestro amigo ¡Vámonos! ¡Tararán! ¡Anda! ¡Eso! ¡Ey! ¡Auque! Aunque le echen un carrito tiene su derecho a salir en carnaval y a aquel que lo tome a risa le digo sin prisa mejor que se calle Muchos estarán pensando que el tío del carro tiene que estar muy lobo y aunque no mueva las manos para entender su cante mirar solo a sus ojos Él quiso desde Chiquillo en el carnaval salir y viene este febrerillo ya lo consiguió está aquí, ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí ilusión no le puede faltar por cantar este año con pasión por favor no te vayas a levantar que te pueden sancionar y quitarte la pensión pon ahí pon ahí una azufa pon ahí y diez cartones con huevos pa' que así puedas sentir ese clima tan feliz el calorcito del gallinero el calorcito del gallinero jamás lo habría pensado el calorcito del gallinero jamás lo habría pensado el calorcito del gallinero jamás lo habría pensado qué buen momento el carnaval desde luego esta juventud